Hola, ¿qué tal? Les saluda Otaku Audio Novelas. No se olviden suscribirse a nuestro canal y apoyarnos en Patreon con un solo dólar. En Patreon encontrarás esta novela y otras novelas adelantadas. Con tu apoyo subiremos más novelas. Bueno, ahora continuemos con esta gran novela El Rey Oscuro. Sinopsis, después de 300 años de sueño criogénico, de bien despertó en un mundo completamente diferente. Muchas catástrofes han llevado al hecho de que el mundo que conocemos fue destruido. ¿En quién puede confiar en este mundo invadido por monstruos por dentro y por fuera? Increíble aventura con un universo ligeramente similar al del popular anime Attack on Tag. Fin de la sinopsis. Capítulo 1. Temporada de lluvias. En un instante, nubes negras y sombrías envolvieron el cielo recientemente soleado. Empezó a llover. Llovió como un balde, y los habitantes de los barrios marginales de la ciudad se apresuraron a refugiarse en sus casas. La lluvia no cesaba, y debido al sistema de drenaje podrido desde hace mucho tiempo, el agua no salía y quedaba muy poco tiempo antes de que irrumpiera en las casas. En el orfanato Meizeng. Varios niños de 10 u 11 años corrían cerca de la puerta principal. Llevaban sacos de arena para mantener el agua fuera de las viviendas. Debían, ven y ayúdanos. Es inútil llamarlo, es un tonto. Tienes razón. Varios chicos sudorosos se pararon junto a la ventana y lanzaron miradas de reojo a Debían. A pesar de que estaban enojados, no había nada que pudieran hacer al respecto. Un niño de unos 7 u 8 años estaba parado no lejos de este grupo de niños. Debido a su alta estatura, parecía que ya tenía más de 10 años. Pero lo más destacable de él no era su altura, sino su complexión. Su rostro estaba increíblemente blanco, incluso se podría decir que se veía muy enfermizo. En el resto de los niños, debido a la exposición constante a la luz solar, el color de la piel ha adquirido durante mucho tiempo un tinte marrón. Debían respiró hondo. A pesar de que salió del sueño criogénico hace más de tres meses, todavía estaría débil tanto de mente como de cuerpo, por lo que no podía permitirse el lujo de llevar bolsas por temor a un mayor daño a su salud. Le resultaba difícil incluso levantarse de la cama por sí mismo y mucho menos cargar cosas pesadas. Pero aún así, la situación en la que se encontraban no puede considerarse como un evento terrible. Cuando ocurrió la primera catástrofe en China, el instituto construyó la primera cámara criogénica. Ni siquiera tuvieron tiempo de hacer la fase de prueba, por lo que nadie sabía qué efectos secundarios podrían surgir al usar este dispositivo. Pero aún así, Debían tuvo suerte y durmió durante 300 años. Pero incluso a pesar de una suerte tan increíble, no se sentía feliz. Sobrevivió, pero sus padres y su hermana enfrentaron todos los desastres, cara a cara. Incluso si tuvieran suerte y sobrevivieran, después de 300 años, sus huesos se habían convertido en polvo hace mucho tiempo. En este vasto mundo, ya no tiene parientes ni amigos. Él sólo se enfrentó a un mundo nuevo y desconocido. Pero incluso cuando se enfrentó a muchas dificultades, Debían no se desesperó. Mis padres me dieron una segunda oportunidad, así que no me rendiré tan fácilmente. Decidió no sólo vivir esta vida, sino también hacer que sus padres y su hermana se sintieran orgullosos de él. Afortunadamente, Dios se apiadó de la raza humana. Cuando David salió de la cámara criogénica, asumió que era el último representante de la raza humana en este planeta. La cápsula criogénica yacía en un vertedero y sólo se lanzó Debían. Inmediatamente vio a mucha gente escarbando en la basura. Aunque un puñado de personas tuvo la suerte de sobrevivir, todo el desarrollo tecnológico de la humanidad durante varios miles de años se perdió en esos desastres. Todavía no ha visto ni un solo indicio de dispositivos de alta tecnología de su vida pasada. Pero aún así, las tecnologías de la era antigua se conservaron y al menos simplificaron de alguna manera la vida de las personas restantes. Parecía que incluso el planeta mismo estaba en contra de las personas. Mientras Debían estaba en las nubes, la tormenta comenzó a amainar gradualmente. Al ver que el agua dejó de fluir hacia la casa, todos dieron un suspiro de alivio, como si hubieran sobrevivido a una batalla nocturna prolongada contra un enemigo feroz. Cuando todos comenzaron a sonreír y felicitarse, una mujer entró en la habitación y llamó a los niños al comedor. Los niños, que escucharon el ofrecimiento de ir a comer, inmediatamente se les encendieron los ojos, todo el cansancio, como sacado con la mano, y corrieron al comedor. Dan, vamos a comer. Era Barton, parecía tener siete años y era el único que interactuaba con Debían. Barton lo llamó y señaló el comedor. En los trescientos años que Debían pasó en estado de suspensión criogénica, el lenguaje humano ha sufrido cambios significativos. Cuando el niño llegó por primera vez al orfanato, no entendía nada de lo que le decían y, por lo tanto, siempre estaba en silencio. A todos les parecía que era retrasado mental y tenía problemas en la cabeza. Así que se alegró de la ayuda que le estaba dando Burton. Todos los alumnos del orfanato se dividieron en dos categorías. La primera categoría incluía a los que fueron abandonados por sus padres y la segunda, a los que presentaban problemas en su estado mental o físico. Debían miró agradecida a Burton y asintió. De pie en columna, esperaban su turno para recibir la codiciada comida. Barton estaba a punto de decirle a Debían que hay para cenar esta noche cuando casualmente miró sus zapatos. Debían ha estado usando este par de sandalias hechas de hierba verde ordinaria desde su llegada al orfanato. Antes de la invención del caucho, este mundo todavía está muy lejos, por lo que casi toda la ropa estaba hecha de este tipo de hierba. Escuché que mañana para la adopción vendrá un médico y un constructor. La tía Day dijo que deberíamos aprovechar esta oportunidad y tratar de abandonar este lugar. Sería genial si un médico nos adoptara. Al contrario, me gustaría ser un constructor adoptivo. Si me hago cargo de su profesión, puedo escalar el muro de Silvius y ver el mundo exterior. No muy lejos de Debían, Barton y varios otros niños intercambiaban rumores. Cada uno de ellos estaba defectuoso, a uno le faltaba una oreja, el otro tenía una cicatriz en toda la cara. Al escuchar su conversación, los ojos de Debían se iluminaron, pero aún permaneció en silencio. Desafortunadamente, Debían tiene un problema de cabeza, de lo contrario, con esa apariencia, definitivamente sería elegido. Como si recobrara el sentido, Burton se volvió y miró a su amigo. El resto de los niños también dirigieron su atención hacia él y cada uno de ellos sacudió la cabeza con lástima en sus ojos. Hace mucho tiempo, todos los residentes del orfanato hicieron la promesa de que sin importar quién fuera adoptado, cuidaría de los que quedaran. Debido a su apariencia, Debían era uno de los candidatos más prometedores para la adopción, pero todo se echó a perder por su problema de cabeza. Entonces, su situación era incluso peor que la de los niños deformes que tenían problemas en la cara. Aunque parecían poco atractivos, aún tenían una mayor oportunidad de afianzarse en la sociedad y encontrar al menos algo de trabajo. Al escuchar su conversación, Longhang, que estaba de pie junto a Burton, resopló con desdén. Este montón de muñecas rotas todavía espera ser comprada. Es deprimente. Sus palabras no escaparon a los oídos de sus amigos. El desprecio y el disgusto se podían ver en los ojos de los niños en buena forma física. Debían lanzó sólo una mirada fugaz a Len y no dijo nada. Aunque era un niño, todo lo que soportó en su corta vida podría dar probabilidades a cualquiera de los adultos. Moyant miró con desdén a Debían. Mira a este tonto. Ni siquiera entiende cuando la gente habla de él. Con razón lo abandonaron. ¿Quieres ser adoptado? ¿Por qué no esperas hasta los trece años y te unes a los trabajadores de alguna mina? Ahí es donde morirás. Los niños saludables nunca han ocultado su desprecio por los lisiados. El día siguiente. Las nubes gris plateadas se disiparon y los rayos del sol finalmente descendieron sobre los barrios bajos de la ciudad. Durante la temporada de lluvias, ese clima era muy raro. Hoy fue un día importante para el orfanato Meyseng. Día de la adopción. De acuerdo con las reglas, cualquier familia que planea adoptar un niño debe reservar un lugar con anticipación. Aunque el sol acababa de salir, Debían ya estaba despierta. En este mundo ya no había despertadores, pero su reloj biológico nunca se equivocaba. Cuando se despertó, hizo su cama y se lavó. Mientras tiraba toda su ropa del armario sobre la cama, vio un pequeño trozo de pañuelo morado. Nunca olvidará el día que una niña lo llevó al orfanato. Desafortunadamente, estaba muy oscuro esa noche. Así que no podía ver su rostro. Solo después de un tiempo, logró descubrir que solo los habitantes de la región superior usaban ese tejido en su vida diaria. La niña le dio este pañuelo para que se limpiara la suciedad de la cara. Aunque Debían solo tenía a sus padres biológicos en su corazón, quería ser adoptado lo antes posible. Si el orfanato no fue adoptado hasta la edad de 13 años, entonces fue enviado a la Cámara de Comercio e Industria, donde fue utilizado como mano de obra ordinaria y barata. Como la Cámara de Comercio e Industria controlaba las minas cercanas, le esperaba un trabajo como minero, donde trabajaría hasta morir de agotamiento. Al mismo tiempo, todos los residentes del orfanato se bañaron, poniéndose en orden. Nadie quiere adoptar a un niño maloliente. Esto es lo que les dijo la maestra del orfanato. Cuando todos los niños se alinearon, los adultos comenzaron a caminar y mirar a los niños. Tía Dai ya informó a los compradores. Todos conocían la historia de casi todos los niños, incluso la deformación del cuerpo no podía ocultarse al posible cliente. No ha pasado mucho tiempo, pero de bien ya se ha convertido en la estrella de la pista de baile. Su piel, válida como la nieve, atraía las miradas de la gente. Su temperamento también era diferente al de otros niños. Este niño irradiaba un aura tan extravagante y confiada que era imposible pasar junto a él sin mirar a este increíble niño al menos una vez. Por un tiempo, todos los clientes que venían simplemente miraban debían, privando la atención de los otros niños. Capítulo 2 El resto de los niños sintieron de inmediato la injusticia reinante. Una pequeña niña de ocho o nueve años se adelantó resueltamente y dijo, es Dean. Su cerebro está dañado y por lo tanto no habla, por favor, no te enojes. Aunque todavía era joven, el duro entorno la convirtió en una chica astuta. Al decir todo esto, no mostró ni el más mínimo atisbo de celos, todo lo que hizo fue ayudar y explicar algunos de los matices a las personas que acudieron. Aún así, fue un movimiento muy inteligente. Con un movimiento para desviar la atención de Debian y así demostrarse a sí mismo. Entendido, comprensible. Tíos y tías, realmente no puede hablar. Los niños restantes aprovecharon la oportunidad y se apresuraron a hablar sobre los problemas de Debian. Barton y los otros niños deformes que vivían con Debian miraron con asombro a este mocoso descarado. Nadie esperaba que ella encajara tan descaradamente e interfiriera en la feliz ocasión que cayó sobre la cabeza de Debian. Signos de indignación aparecieron en los rostros de todos los niños deformes, pero ninguno de ellos se atrevió a defender a su compañero de desgracia, ya que cada uno temía enojar a sus posibles futuros padres. Debian miró a la chica desagradable, pero su rostro aún estaba increíblemente tranquilo. Pero aún así, el corazón rechinaba un poco por una sensación de injusticia. Durante estos tres meses que pasó en el albergue, esta chica dejó una grata opinión sobre sí misma. Era una de las pocas que no intimidaba a los niños deformes. Debido a esta actitud, Debian recordó su nombre, Lisa. Ahora, por supuesto, entendía que todas sus acciones eran simuladas. Aunque ya tiene más de trescientos años, sigue siendo ingenuo. Después de las palabras de Lisa, una cierta comprensión apareció en los rostros de los adultos. Con tal apariencia y tonto. ¡Qué lástima! Muchos de ellos miraron a Debian con pena. Lisa y el resto de los niños normales dieron un suspiro de alivio al ver tal reacción de los adultos. Ahora tienen una oportunidad, aunque pequeña, pero aún así, de ser adoptados. Tías y tíos. De repente, se escuchó una voz suave de la multitud de niños reunidos. La voz llegó tan inesperadamente que todos los niños se dieron la vuelta sorprendidos al mismo tiempo, sin entender quién estaba hablando. Cuando vieron al dueño de una voz tan maravillosa, todos abrieron la boca con sorpresa. La voz pertenecía a Debian. Durante los tres meses que pasó en el orfanato, Debian hizo todos los días lo que sólo escuchaba y analizaba palabras desconocidas. El idioma hablado de esta época era muy diferente al de su vida anterior, por lo que no tuvo más remedio que estudiar. Aunque Debian no participó en todas estas conversaciones, aún así fue extremadamente útil para él. La gente a su dedor asumió que era un simple sordomudo. Incluso intentaron comunicarse con él usando gestos y señales primitivos. No tengo absolutamente ningún defecto. Debian dijo suavemente. No iba a atrapar a Lisa en una mentira. Tenía planes completamente diferentes. Todos los adultos que habían venido para la adopción lanzaron miradas desdeñosas en dirección al pequeño mentiroso. Pero tan pronto como vieron su rostro estupefacto, inmediatamente se dieron cuenta de que esto también era una sorpresa para ella. El hombre, que destacaba por su tamaño entre todos los que acudían, decidió tomar cartas en el asunto. Mira las caras de estos niños. Ninguno de ellos parecía saber que este chico podía hablar. ¿Puedes decirme por qué ocultaste lo que puedes decir de todos? Nadie quería adoptar a un niño que tenía muchos pensamientos insidiosos en la cabeza. Debian se dio cuenta de que ahora no tenía nada que ocultar, porque su objetivo principal era salir de este orfanato lo antes posible. No oculté nada. Solo soy introvertido por naturaleza. No hablé con ellos porque era tímido, así que pensaron que era tonto. Al escuchar esto, la mayoría de los adultos suavizaron sus ojos. Sabían que algunos huérfanos desarrollaron una personalidad introvertida después de ser abandonados por sus padres. Incluso si eres introvertido, tu voz no suena tan baja. ¿Cómo es posible que nadie te haya oído hablar? Una mujer en la multitud miró a Debian con recelo. La tía Dai se adelantó para protegerlo. Este niño es muy limpio y por eso le dimos un cuarto aparte. Es por eso que no interactuaba con los demás. Al escuchar las palabras de Dai, Barton y todos los demás niños quedaron estupefactos. ¿Por qué está mintiendo? Después de todo, no hay un solo orfanato en el que a un niño se le asigne una habitación separada. A diferencia de todos los demás, Debian entendió todo de inmediato. Los orfanatos siempre siguen siendo los mismos, no importa cuánto tiempo haya pasado. En su tiempo, los educadores hacían lo mismo por su cuenta. Encubren las carencias de los niños para aumentar sus posibilidades de adopción. Si supieran la verdad sobre Debian, bajo ninguna circunstancia querrían adoptarlo. Si un niño de siete u ocho años es adoptado inmediatamente después de haber sido abandonado por sus padres, en el futuro podría huir de ellos y empezar a buscar a sus padres biológicos. Se trata del hecho de que terminó en un orfanato hace solo tres meses. Al darse cuenta de su posición poco envidiable, Debian miró a Lisa. Tan pronto como ella abra la boca, todas sus esperanzas se derrumbarán como un castillo de naipes en el viento. La tía Dai también permitió esta posibilidad, por lo que miró cuidadosamente a Lisa con su mirada severa. En este orfanato, solo la tía Dai decidía quién viviría y quién moriría en las minas. Entonces, nadie se atrevió a provocarla. Debian sabía que esta mujer no lo estaba ayudando por la bondad de su corazón. Solo necesitaba asustar a alguien, reduciendo así las bocas hambrientas del orfanato. Bueno, si ese es el caso. La mujer gorda miró a Debian con atención. Te sacaré de aquí y serás mi hijo. Al escucharlo, Barton y todos los demás niños defectuosos estaban increíblemente felices, como si fueran a ser adoptados. Debian miró apreciativamente el rostro y las manos gordas de la mujer. Sus palmas estaban cubiertas de callos ásperos. Una mujer con esas manos definitivamente no podrá ayudarlo con la implementación de sus planes. Al ver que Debian se moraba, el hombre voluminoso dio un paso adelante. Me gustaba este chico. Me parece que con mi estatus, soy más adecuado para él. La mujer gorda frunció el ceño al ver al hombre gateando sobre su cabeza. Me gustaría saber qué tipo de estatus tienes para que hayas decidido pasar por encima de mí. El hombre sonrió levemente. Solo soy un pequeño jardinero en la familia Mel. Aunque los niños no entendieron el significado de sus palabras, las personas a su alrededor comenzaron a susurrar. ¿Qué? Mel. ¿Es la misma familia Mal? Durante un tiempo, nadie se atrevió a hablar de nuevo. Todos los ojos estaban puestos en este hombre. La mujer gorda bajó dócilmente la cabeza y se alejó. Bueno, ¿qué dices, muchacho? Lise y el resto de los niños lanzaron miradas de envidia a Debian. Después de ver la reacción de los demás, llegaron a la conclusión de que esta es la propuesta perfecta, ¿cómo no tener envidia de tal cosa? Debian frunció el ceño ligeramente y sacudió la cabeza con aire de culpabilidad. Lamento. Gracias por elegirme, pero espero que los padres que me adopten sean médicos. Entonces, me sentiré seguro. Se lo negaron. El hombre miró a este niño con incredulidad. No esperaba ser rechazado. Ya ha visitado muchos orfanatos en busca de un niño. Y en cada uno de ellos fue ensalzado como uno de los padres más prometedores. Debian, por supuesto, entendió que si llegaba a la propiedad de Mal, siempre estaría bien alimentado y bien vestido. Pero, por otro lado, si es hijo de un jardinero, entonces él mismo tendrá que convertirse en un jardinero al servicio de la familia Mel. Debian simplemente no quería quedarse atrapada en esta granja sin poder seguir adelante. Capítulo 3. Doctor. Una mujer joven se adelantó y preguntó. Niña, soy médico, ¿estás listo para convertirte en mi hijo? Debian miró a la mujer con interés. Habiendo tomado la aventurera decisión de negarse a adoptar a ese hombre, dio un paso muy arriesgado. Pocas personas podían permitirse ofender incluso a un jardinero ordinario, una familia tan influyente. Aunque Debian no lo sabía, la profesión médica en esta era se había vuelto muy importante y no menos rara. Así que cada médico tuvo una influencia muy grande. En este momento, opera el mismo principio, si no más cruel, de superioridad de unas personas sobre otras. El jardinero de la familia Mel era una persona poderosa, pero frente al médico no tenía influencia. Debian tuvo una buena impresión de esta mujer. Cuando sonreía, pequeños hoyuelos lindos se formaban en sus mejillas. Cuando esta mujer miró a Debian, su mirada reflejó el verdadero amor maternal. Su frío corazón comenzó a derretirse lentamente bajo su cálida mirada. Estoy de acuerdo. Al escuchar a Debian, la cara del jardinero se volvió desagradable, pero se contuvo y no objetó. Pero en su corazón sintió pena por el frívolo de Debian. Después de todo, este niño aún es pequeño y sabe poco sobre la vida de los médicos. Aunque los médicos tenían un alto estatus en la sociedad, no todos los hijos de un médico podían convertirse en médicos. La profesión de médico tenía un umbral de entrada muy alto y requería mucho esfuerzo por parte del estudiante. Si Debian no tiene éxito, terminará sin nada. Con la jardinería, todo era exactamente lo contrario. Siempre que tenga piernas, brazos y al menos un poco de trabajo en la cabeza sobre los hombros, no será difícil tener éxito en esta profesión. Si se convirtiera en jardinero en la familia Mel, viviría lejos de los barrios bajos y siempre estaría alimentado y vestido. Trabajar para la familia Mel era el último sueño de cualquier plebeyo. Es triste. Realmente no saben qué se está inscribiendo. El jardinero sacudió la cabeza suavemente. Los rostros de los niños sanos se distorsionaron más allá del reconocimiento cuando escucharon que el médico estaba listo para adoptar Debian. A diferencia de ellos, Barton y los demás deformes estaban felices por su amigo, pero aún un poco celosos. Sin embargo, Debian puede haber tomado su lugar, por lo que es natural que estén celosos. Debian era diferente a los otros niños, y la mujer lo notó de inmediato. Su rostro estaba más blanco y su sonrisa inspiraba una especie de cálida calma. Debido a su aura, quería acercarme a él. La tía Dai miró a la mujer con atención. Debian siempre se ha comportado bien y nunca tuve ningún problema con él. Espero que lo cuides bien. Ciertamente. La mujer respondió con confianza. Saber que ahora tengo un hijo llena mi corazón de amor y alegría maternal. La tía Dai se volvió hacia su asistente. Mina, llévalos a la recepción y asegúrate de que obtengan todos los documentos. Buena suerte, decano. No te olvides de nosotros. No olvides volver. Visítanos. Barton y los otros niños deformes se despidieron de Davian. Por supuesto que volveré. Debian sonrió al recordar cómo Barton lo había cuidado durante esos tres meses. Quizás cuando regrese, también serás adoptado. Aunque sabían muy bien que casi no tenían posibilidades de ser adoptados, aún así sonrieron y asintieron con la cabeza afirmativamente. Cuando Davian se acercó a la puerta, escuchó la voz del jardinero. Sí, te elijo a ti. Niña, pareces inteligente. ¿Cómo te sientes acerca de convertirte en mi hija? El jardinero se volvió hacia Lisa. La niña miró al hombre con lágrimas en los ojos. Al mismo tiempo, Davian dejó la sala de distribución con su futura madre adoptiva. El proceso de adopción tomó bastante tiempo. En primer lugar, se comprobó la identidad del padre adoptivo. Luego, se evaluó la riqueza para comprender si el padre adoptivo puede cuidar al niño. Todos estos controles tenían por objeto comprobar el cumplimiento por parte del adoptante de los requisitos establecidos por el Estado. Si una persona no trabajó o trabajó, pero recibió un pequeño salario, entonces no cumple con los requisitos y no se le dará permiso para adoptar. Y por último, pero probablemente el más importante. Tarifa de niño. En este mundo, las tarifas de adopción eran el principal ingreso de los orfanatos. En el pasado de Davian, bastaba confirmar algunos documentos y listo, tu hijo. Pero en esta era, uno tenía que pagar lo mismo. La adopción fue muy similar a comprar algún tipo de bienes en la tienda. Davian nunca ha visto el dinero del nuevo mundo. Su nueva mamá sacó un grueso fajo de billetes verdes. La única diferencia con el dinero de su tiempo que notó fue la imagen de la pared gigante de Silvia representada en ellos. A juzgar por la imagen, toda la ciudad estaba rodeada por este muro. Cuando Davian vio a su mamá entregándole este fajo de dinero a Mina, inmediatamente entendió todo. ¿Por qué si no, los niños eran aceptados tan fácilmente en el orfanato? Qué ingenuo fui cuando asumí que el orfanato, simplemente por bondad de corazón, proporcionaba cama y comida gratis a esos niños de la calle que fueron abandonados por sus padres. El orfanato espera que después de un mes o dos, el niño sea adoptado y reciban una compensación no tan pequeña por esto, y si esto no sucedió, entonces los niños simplemente fueron vendidos a las minas. Davian suspiró. Finalmente se dio cuenta de que todavía había similitudes entre su tiempo y la era actual. El más fuerte sobrevive. O te adaptarás a este mundo, o el mismo mundo te aplastará. Después de seguir todos los procedimientos, la mujer se agachó y acarició la cabeza de Davian. Cuando miró sus ojos marrón claro, supo que en el futuro sólo podía confiar en esta mujer. Por un momento, sólo hubo un silencio incómodo entre ellos. Ninguno de los dos sabía cómo iniciar una conversación. ¿Puedo llamarte tía Jura? Esa pregunta hizo que Jura se sintiera un poco incómoda. Mina, al escuchar la pregunta de Davian, decidió aportar su granito de arena. No perturbes el orden. A partir de ahora, ella es tu madre, debes tratarla con respeto. No deshonres nuestro refugio ante los demás. Jura sólo sonrió ante el comentario de Mina. Por supuesto, hasta que te acostumbres a mí, puedes llamarme tía Jura. Davian estaba muy conmovido por esta actitud, así que sonrió y agradeció a Jura. Agradeció su comprensión, así como la amabilidad con que lo trató. Al darse cuenta de que cayó en manos de buenos padres, una carga insoportable cayó de sus hombros. Davian había escuchado de otros niños antes que, de acuerdo con las leyes de esta época, los padres eran libres de decidir por sí mismos qué hacer con su hijo. Incluso podrían matarlo y no tendrían nada a cambio. Vamos a casa. Jura le sonrió dulcemente. En el barrio de la casa de Jura. Todos los habitantes de esta zona eran trabajadores ordinarios, pero el ambiente era sorprendentemente diferente al de los barrios marginales. El aire era mucho más fresco aquí, incluso el olor a desechos podridos se había ido. En relación con otros residentes de la zona, la casa de Jura se veía más rica. El precio de la tierra era mucho más alto debido a la distancia de los barrios marginales y la proximidad a la zona comercial. Cualquier persona que viviera en una zona comercial o militar era una de aquellas en cuyas manos se concentraba el poder y la influencia de esta ciudad. El costo de la vivienda en esas áreas era simplemente astronómico. Muchas personas, incluso en el área de Jura, no podrían haber ganado esa cantidad en toda su vida. Cada distrito estaba separado de los vecinos por una puerta, que se abría con la ayuda de cierto mecanismo, disponible sólo para los residentes de los distritos de élite. En pocas palabras, los residentes de áreas caras podrían ingresar fácilmente a los barrios marginales, pero los habitantes de los barrios marginales nunca podrían ingresar a las áreas de élite. Capítulo 4. Jura sacó un manojo de llaves y abrió las puertas. Debían sabía que tendría que vivir en esta casa durante bastante tiempo, así que miró a su alrededor interés. Debían, entra. Jura dijo desde detrás de la puerta de un pequeño casillero. Mirando hacia afuera, ella sonrió y, como burlándose de él, le mostró un par de pantuflas hechas de algodón. Una de las condiciones de la adopción era hacerse cargo del matrimonio. Tal vez esta es su, algún tipo de ceremonia antes de la boda. X. Debían estaba un poco desconcertado, pero se recompuso y sonrió. Vamos a bañarte. Tenía la esperanza de que finalmente sería capaz de tomar un baño, pero todas sus esperanzas se hicieron añicos por una terrible realidad. El baño consistía en una simple limpieza con una toalla mojada. También nadaron en el orfanato. Pero aún había una diferencia importante con lo que sucedió en el refugio. El agua en la casa de Jura estaba mucho más limpia. Debían no tenía idea, por supuesto, pero incluso los más nobles del mundo usaban este método de limpieza en seco. La gente de esta era creía que el agua podía debilitar sus cuerpos y dañar su sistema inmunológico. Incluso los aristócratas que sufrían de hipocondría se bañaban sólo una o dos veces al año. Después de bañarse, Debían se cambió de ropa y Jura le hizo un recorrido por la casa. El amoblamiento de la casa estuvo dentro de sus expectativas. No había adornos técnicos en la casa, incluso faltaba el despertador habitual. El único indicio de una época pasada eran los cuentos de hadas escritos en los libros para niños. El desarrollo de este pueblo, según sus cálculos, se remonta a la época medieval, cuando aún no se había inventado ni siquiera la máquina de vapor. Todas sus conjeturas de que estaba construyendo durante todos estos tres meses se confirmaron. Debido a los desastres naturales, el mundo entero se ha degradado al desarrollo de la edad del bronce. La gente ni siquiera sabía cómo fundir y usar el metal. Después de darse cuenta de su situación, algunas ideas nacieron en su cabeza. Llegó la tarde y el cielo se oscureció. El aire fresco, por así decirlo, insinuaba el hecho de que la lluvia pronto regresaría. Jura, preocupada de que Debían tuviera miedo a la oscuridad, encendió algunas lámparas de aceite primitivas. Suspiraba con auténtico deleite cada vez que veía el rostro iluminado por el fuego de su nuevo hijo. Pronto volverá a llover, el tío tendrá tiempo de regresar, preguntó Debían, mirando por la ventana. Jura miró al niño con admiración una vez más. Nunca antes había conocido a su padre adoptivo y ya se preocupa mucho por él. El tío generalmente tiene mucho trabajo esta temporada, por lo que no vendrá a casa hoy. ¿Quieres comer? ¿Qué hay de comer? Buen chico. Te sorprenderé con mis habilidades. Te puedo garantizar que después de que pruebes mi cocina, nunca la olvidarás. Pepe. Me asusté, XD. En un abrir y cerrar de ojos, ha pasado un mes. Debían se reunió con su nuevo padre, Gray. Era un hombre alto, de mediana edad. Aunque su apariencia era la más ordinaria, su carácter era increíblemente complaciente y amable. Gray trabajaba como sastre. Como era la temporada de Black Snow, Gray trajo una máquina de coser a casa. Debido a que la planta no contaba con calefacción, los trabajadores podían trabajar desde casa. Aunque discutieron la adopción de antemano, Gray estaba muy sorprendido por la excelente apariencia física de Debían. Sólo una cosa lo confundió, la personalidad introvertida de su hijo adoptivo. Un día, cuando Debían salió de su habitación por la noche y fue al baño, se convirtió en testigo involuntario de una conversación entre Gray y Jura. ¿Realmente quieres hacer esto? preguntó Jura con incertidumbre. Entiendo que estás acostumbrado a este niño, en verdad, yo también lo estoy, pero esa oportunidad sólo se presenta una vez en la vida. Si Debían causa una buena impresión en la familia Abril, entonces podemos pasar al área comercial. Además, si te sientes solo, podemos adoptar a otro niño. Es un trato bastante bueno. No estoy preocupado por el dinero en absoluto. Si realmente lo aceptan en la familia Abril y luego no se comunica con ellos, comenzarán a ofenderlo e intimidarlo. Jura, sabes que vivía en un orfanato, en los barrios bajos. Si no lo hubiésemos adoptado, lo habría hecho otra familia y, al final, se habría convertido en un siervo. Además, ser aceptado en la casa de la familia Abril es una muy buena oportunidad. Muchos matarían por ese tipo de suerte. Pero, basta de hablar, este ya es un tema resuelto. El silencio envolvió toda la casa. Debían apretó los puños, pero con el tiempo los aflojó y regresó lentamente a su habitación. Aunque no entendió la esencia de su conversación, estaba muy molesto. Incluso se olvidó de sus ganas de ir al baño. Debían se sentó en la cama y miró por la ventana. El sonido de la lluvia llegó a su corazón roto. Aunque solo pasó un mes con ellos, la preocupación de Jura está firmemente arraigada en su corazón. Pero ahora, en cuestión de segundos, todo fue tirado por el inodoro. Se sentía como si el mundo se estuviera burlando de él. Solo dar esperanza, al menos de un futuro feliz, la alejó de inmediato. En un instante, Debían se sintió sola. ¿Por qué? Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Como nunca veré a mis padres y a mi hermana mayor, simplemente cambiaré este mundo hasta el punto en que me sienta cómodo viviendo en él. En ese momento, un pequeño niño solitario tomó una decisión que cambiaría el mundo entero. Capítulo 5 La mañana siguiente Gray se sentó en la ventana y leyó el periódico que se entregaba todas las mañanas en la zona residencial. Contenía gran cantidad de noticias de todos los rubros y anuncios sobre la contratación de personal para diversas fábricas de la ciudad. Jura se afanaba en la cocina preparando la comida. En una palabra, todo fue como siempre. El reloj biológico de Debían marcó una vez más sin demora y abrió los ojos. Cuando despertó, hizo la cama, se lavó y bajó a la cocina. Abajo, Debían le dio los buenos días a Jura y se sentó a la mesa para esperar el desayuno. Después de verter su porción asignada, Jura se sentó a su lado y observó cómo Debían comía. Bueno, ¿cómo te gusta mi cocina? Jura preguntó con una leve sonrisa. Un poco picante. Debían respondió. Pero me gusta la comida picante, así que está bien. Como te gusta, entonces estoy en paz. Gray dobló el periódico y lo puso sobre la mesa, después de lo cual miró fijamente al hijo. Dean, Jura y yo hemos elegido una buena esposa para ti. Entonces, debes prepararte. Lávate bien y ponte ropa limpia. Hoy iremos a conocer a la familia de tu futura esposa. Debían miró a sus padres negligentes con una mirada inocente y haciéndose pasar por un niño incomprensible preguntó, ¿qué es una esposa? Jura se acercó a Gray y susurró, ¿ves? Ya te dije que Dean todavía es demasiado pequeño. No necesitamos apresurarnos. Podemos esperar, un año, otro. De acuerdo con la ley. A partir de los trece años, puede contraer matrimonio oficial. Y el hecho de que todavía no entienda algunos de los matices no es un problema. Pepe aquí, ya sea el autor o el posterior, hay un gran problema para entender qué tan antiguo es de bien. En el primero o segundo capítulo se decía que tenía unos nueve años, y ahora ya tiene trece. Así que por ahora lo dejaremos cómo está y luego lo resolveremos. Gray miró a Jura con atención, sin disimular la irritación en sus ojos. Al ver que Gray claramente no estaba bromeando, Jura se interrumpió y no se atrevió a continuar con esta conversación. Una vez que se solucionó ese pequeño lío, Gray continuó. Te llevaremos con una hermosa hermana mayor. Esta es sólo una excelente oportunidad para ti. Debes hacer todo lo que esté a tu alcance para causarle una buena impresión. Si todo sale bien, todos los días comerá sólo la mejor comida, se vestirá con ropa limpia y, en general, olvidará una palabra como hambre, ¿tú entiendes? ¿En efecto? Entonces estoy de acuerdo. Debian trató de responder con la voz más tranquila posible para que ni una sola gota de duda surgiera en la mente de su padre. Gray sonrió y continuó, bueno, eso es bueno. Dean es un chico muy obediente. Come primero, luego ve y empaca. Dean trató de terminar su comida lo más rápido posible, lo que provocó un asentimiento de aprobación de Gray. Vamos, decano. Primero necesitas cambiar. Jura sacó un traje negro nuevo, una corbata roja brillante y zapatos brillantes del armario. Una vez que Debian estuvo vestido, Jura y Gray no podían quitarle los ojos de encima. La piel pálida iba bien con el traje negro. Ahora Debian irradiaba un aura aristocrática inimitable. Tú eres increíblemente hermosa. Jura estaba muy orgullosa de su hijo. Gray también estaba increíblemente feliz. Excelente. Ahora vámonos. Después de que Jura cerró las puertas, se acercó a Gray sosteniendo la mano de Debian. Todavía es temprano, ¿podemos encontrar un carruaje para llegar a la casa de Abril? No te preocupes por eso. Me advirtieron que nos enviarían un carro personal. Tan pronto como dijo esto, el ruido de los cascos se escuchó a lo largo de la calle. Un carruaje adornado con cintas doradas dobló la esquina y se detuvo justo frente a su casa. Encima del carruaje había una bandera blanca con una rosa blanca bordada. Este fue el escudo de armas oficial de la familia Abril. El conductor vestía una gorra negra y un traje del mismo color. Rápidamente saltó de su asiento y corrió hacia la familia de Debian. Gray, Jura, la joven amante, te está esperando. Hizo una reverencia, como de una manera noble, invitándolos a subir al carruaje. Gray esbozó una sonrisa y comenzó a hablar halagadoramente sobre la joven amante. ¿Cómo podemos hacer esperar a la joven amante Evie? Vamos a prisa. Gray empujó a Debian al interior del carruaje. En ese momento, el conductor finalmente se dio cuenta de Debian, un rastro de desprecio solo se mostró por un momento en su rostro, pero al momento siguiente se recompuso y se volvió tan cortés como antes. Después de subir al carruaje, el conductor agitó las riendas y el carruaje se puso en marcha. Debian se sentó en silencio junto a la ventana, observando las casas que pasaban y los peatones, la mayoría de los cuales señalaban con los dedos con entusiasmo al carruaje que pasaba. Al mismo tiempo, Gray y Jura simplemente se sentaron en silencio, temerosos de decir algo malo y parecer idiotas ignorantes a los ojos del cochero, porque todos estos rumores definitivamente se extenderían por la casa Abril. El carruaje llegó a la puerta del muro sur. El joven guardia saludó, apretando el puño contra el pecho al ver la bandera de la familia Abril. Cuando pasó el carruaje, respiró aliviado y procedió a revisar a quienes querían ingresar al área comercial. ¿Es esto un área comercial? Debian observó las calles despejadas a través de la ventana del carruaje. El camino estaba despejado y los peatones estaban vestidos con ropa nueva y bonita. En comparación con los barrios bajos en los que solía vivir, esta área era tan diferente como el cielo y la tierra. Pronto el carruaje se detuvo frente a un gran edificio blanco. Después de bajarse del carruaje, Debian notó la misma bandera en el techo de la casa que en su carruaje. La puerta de la casa se abrió y salió un joven, también vestido con un traje negro. La joven señora ya estaba esperando. Sígueme. Gray estaba muy preocupado, ni siquiera esperaba que algún día entrara al área comercial. Mirando hacia atrás, tomó la mano de Debian y siguió al joven. Tan pronto como entraron en el edificio, una lámpara de queroseno decorativamente decorada les llamó la atención. Juvia era más reservada ya que a menudo viajaba al área comercial por trabajo. Por el contrario, Gray parecía un provinciano típico que había salido de casa por primera vez. El sonido de la música resonó en el salón de banquetes. Bastantes personas se sentaron a la mesa, bebieron, comieron y conversaron tranquilamente. Todos estaban vestidos con ropa exquisita, incluso el material era muy diferente al que se usaba en la zona residencial. Un joven vestido con un traje negro, al ver a la familia persistente, hizo un gesto con la mano, invitándolos a una pequeña habitación separada. Había dos personas en la habitación, una mujer de unos 30 años y una niña de 11 años. La niña era muy dulce, piel blanca, cabello castaño, rasgos ovalados. Aunque aún no había llegado a la etapa de la pubertad, ya era increíblemente hermosa. La pequeña también notó la aparición de la familia Gray. Sus ojos se posaron en gray y juvia antes de aterrizar en Debian. Examinándolo evaluadoramente, en sus ojos se podía ver una sorpresa no disimulada. Al mismo tiempo, una mujer de 30 años se puso de pie y se acercó a juvia. Doctora juvia, hola. Gracias a ti, el jefe de nuestra familia sobrevivió, una vez más quiero expresarte mi gratitud. El jefe está muy ocupado en este momento, por lo que no pude asistir al evento de hoy. El señor Abril es un hombre muy ocupado. Gray ni siquiera trató de ocultar su evidente adulación. La mujer miró a Gray sorprendida, pero ignoró sus palabras. Vamos a sentarnos primero. Por supuesto, por supuesto. Gray y juvia inmediatamente empujaron sus sillas hacia atrás y se sentaron. La mujer miró a Debian con interés. Tu hijo adoptivo es realmente atractivo. Gray, a su vez, comenzó a halagar a la hija de la casera. Tu hija es increíblemente hermosa. Tan pequeño, delicado y hermoso. Incluso con solo mirarla, puedo decir que es increíblemente inteligente. Definitivamente heredó tu belleza. La mujer sonrió. Vamos directo al grano, con respecto al matrimonio. Gray inmediatamente se tensó. Si Anilla está de acuerdo, inmediatamente comenzaremos a discutir la fecha de la boda. Gray y juvia se miraron sorprendidos. La anfitriona fue increíblemente sencilla. La niña se puso de pie, miró a Debian y dijo, quiero caminar con él y hablar. La mujer parecía haber estado esperando estas palabras durante mucho tiempo. Ella sonrió y miró inquisitivamente a Juvia. Dean, escolta a la señorita Anilla. Ania, sin esperar el consentimiento de Debian, se dio la vuelta y salió. Debian se puso de pie, hizo una reverencia a su anfitriona y con la misma calma salió de la habitación. Tu hijo es lo suficientemente inteligente. La mujer sonrió. Afortunadamente, murmuró Gray en voz baja. En la calle, Anilla se detuvo y habló con un sirviente. No hay necesidad de que me acompañes. Sí, señorita. El sirviente hizo una reverencia y se fue. Cuando el sirviente se fue, Anilla caminó rápidamente por la calle sin darse la vuelta, como si en ese momento estuviera completamente sola. Como Debian estaba acostumbrada a estar sola, él la siguió dócilmente en silencio. Después de una larga caminata, Ana se detuvo abruptamente. Debido al hecho de que Debian giraba la cabeza todo el tiempo, casi choca contra ella. Ania se volvió y lo miró fijamente. Debido a su ventaja de edad, era un poco más alta que Debian. Un aura de indiferencia y arrogancia descendió de ella. Debian todavía se quedó en silencio y la miró. Al ver el rostro increíblemente tranquilo de Debian, Ania se sorprendió un poco, pero inmediatamente recobró el sentido y comenzó a irradiar indiferencia nuevamente. —¿Alguna vez has escuchado ópera? Debian quedó momentáneamente desconcertado. No pensó que ella dejaría el tema apremiante en un segundo plano y comenzaría a hablar sobre algún tipo de ópera. Ania, sin esperar una respuesta, continuó llenándolo de preguntas. —¿Entiendes los estilos musicales? —¿Te gusta el ballet? —¿Puedes montar un caballo? —¿Puedes ser espadachín? —¿Tienes algún ideal o alguna aspiración? Ania le hizo seis preguntas de una sola vez, después de lo cual lo miró directamente a los ojos. Si tu cabeza funciona aunque sea un poco, entonces debes entender que tú y yo somos de mundos diferentes. Capítulo 6. No tenemos nada en común. Ania miró a Debian con indiferencia y continuó, si no hubiera sido por tu madre que curó a mi padre, nunca nos hubiéramos conocido. Ni siquiera pienses que gracias a la amabilidad del jefe de mi familia podrás superar la barrera social y estar a la par con nosotros. Yo, Ania, no me voy a casar con un vagabundo inútil. Aunque estás tan desesperado por imitar la elegancia y la nobleza fingiendo ser parte de una sociedad aristocrática, debes saber que es imposible ocultar por completo tus raíces. No has sido querido desde la infancia, no hay ni una onza de sangre noble en ti. Seguirás siendo un chico de tu gurio adoptado por el resto de tu vida. Ania miró a Debian con frialdad y continuó, incluso si te ves bien arreglado y no apestas como esos despreciables trabajadores del vecindario. Pensar que puedes usarme para trasladar a tus padres al área comercial no es más que una broma. Esperar realmente que puedas hacer esto es increíblemente presuntuoso por parte de tu familia. La amabilidad mostrada por mi padre hacia tu familia no significa que tengan derecho a ser insolentes. Debes entender que debido a esto, puede haber consecuencias bastante serias con las que tendrás que lidiar por tu cuenta. Debian se quedó en silencio esperando que terminara. Después de que Ania dijo todo esto de una sola vez, frunció el ceño al ver que el rostro de Debian permanecía tan tranquilo como siempre. Dije todo esto para que entendieras que no es lo suficientemente bueno para mí y que nunca aceptaré este matrimonio. Entonces, deja de soñar despierto con lo imposible. Debian la miró con la misma mirada tranquila. Finalizado. Finalizado. Si tienes algo que decir, entonces dilo. Debian se rió y la miró directamente a los ojos. En primer lugar. Gracias por no casarte conmigo. Debido a esto, podré evitar ciertos problemas con mis padres. Ana suspiró sorprendida. En segundo lugar, gracias de nuevo. Gracias por hacerme saber que incluso una niña tan pequeña, no puedo ignorarla en mis cálculos. Las cejas de Ana se dispararon hacia el cielo. Ella maduró mucho antes que los niños que la rodean, quienes a su edad todavía juegan tranquilamente en el jardín. Pero ahora, este chico la llama niña. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Debian se dio la vuelta y caminó de regreso a su casa. Pero justo antes del giro, se detuvo y dijo, Tal vez no tengo una espada, no sé montar a caballo, pero tengo ideales y ambiciones más importantes. Ania se quedó allí perpleja hasta que desapareció detrás de un exuberante arbusto. No había forma de que ella pudiera haber predicho este giro de los acontecimientos. Incluso se atrevió a irse primero. Su hermoso rostro se contrajó de ira. Pero a pesar de la ira y la irritación, la buena educación se impuso a las emociones y Ani ya sonrió. Riendo, aceleró el paso y corrió tras Debian. Ya de camino a la casa, Debian disminuyó la velocidad, lo que le dio a Ania la oportunidad de alcanzarlo. Ella pronto lo alcanzó. Espera un minuto. Si tus padres preguntan, diles que ya tienes un amor. ¿Por qué debería hacer esto? Si entendí bien, fue tu padre quien me propuso matrimonio, no mis padres. Dijo con indiferencia. Pero no te negaste entonces. Entonces, si entiendo correctamente la situación actual, si acepto casarme contigo, nos casaremos de todos modos. ¿Estoy en lo cierto? Ana de repente se puso pálida. Si Debian acepta la boda, su opinión ya no importará. Ella y su madre planearon presionar a Davian y sus padres para que abandonaran el matrimonio. ¿Cómo lo supiste? Planeaste presionarme para que rompiera nuestro compromiso yo mismo. Y si tuvieras la oportunidad, la habrías tomado y cancelado esta boda hace mucho tiempo. Probablemente tu madre esté intentando que mis padres cancelen la boda ahora mismo. Creo que aunque será difícil, ella tendrá éxito. Ana estaba sorprendida. Debian le contó a su madre el plan completo. Por sólo un momento, experimentó miedo frente a este niño que durante todo el tiempo de su conversación no había ni una pizca de ira en su rostro. Aún así, ella no se arrepintió de su acción. Me temo que si me niego, tus padres irán con mi padre. Debian negó con la cabeza ligeramente. Estás equivocado. Si rechazas este matrimonio, mis padres no te obligarán. Fue bastante simple desde el principio. Fuiste tú y tu madre quienes lo complicaron. ¿Dónde tanta confianza? Ana frunció el ceño. El tono confiado de Debian la irritó insoportablemente. Sobreestimas en gran medida tu importancia y subestimas su orgullo. Aña frunció el ceño. Después de pensarlo un poco, continuó. ¿Por qué no dices simplemente que ya tienes una novia a la que amas? ¿Eres realmente estúpido o sólo estás fingiendo? Eres una mujer noble y debes entender que tienes la capacidad de rechazar a un plebeyo, pero un plebeyo no tiene esa posibilidad. Ajajaja. Si me niego, sólo significará que no eres lo suficientemente bueno para mí. A partir de esto, tus padres no te regañarán. A pesar de que se había descubierto el plan de Debian, no mostró signos de preocupación al respecto. Creo que en esto, terminaremos nuestra conversación. Te dije lo que debes hacer para resolver pacíficamente el problema actual, y si sigues mi consejo o no, depende de ti. Habiendo dicho esto, Debian se dio la vuelta y sin esperar a que Anuí entrara en la mansión. Tú. Anuí ya pateó sus pequeños pies. Bienvenida de nuevo, señorita. El sirviente de traje negro inmediatamente se inclinó cuando vio a Anuí ya. Un carruaje con una bandera de rosas blancas en el techo pasó por la puerta que conecta las áreas comerciales y residenciales. Después de un rato, la familia Debian se bajó del carruaje frente a su casa. Jura miró el rostro enojado de su esposo y apretó aún más la mano fría de su hijo. Aquí están los bastardos, e incluso se les ocurrió tal excusa. Inmediatamente se hizo evidente de ellos que nos desprecian debido a nuestro estatus social. Aristócratas. Sí, son un montón de hipócritas mentirosos. En casa, Gray dio rienda suelta a sus emociones. La ira lo desgarró por dentro. Tranquilo. Jura lo interrumpió tratando de calmarlo. Si quieres jurar contra los nobles, júralo a ti mismo por el amor de Dios, pero hazlo en un susurro para que nadie pueda escuchar. Sabes cuáles podrían ser las consecuencias. Gray se sentó en el sofá y siguió murmurando enojado. Entendió todo a la perfección, porque insultar a un noble se consideraba un gran crimen, por lo que no sólo el culpable, sino toda su familia podía ser castigada. Cariño, ve a tu habitación y descansa. Hoy ha sido un día duro y debes estar cansado. Cuando sea la hora de la cena, te llamaré. Jura sonrió a Debían y lo envió arriba. Gray miró al niño. Sus labios aún se movían, pero no dijo nada. Durante los pocos meses que Debían vivió con ellos, Gray se dio cuenta de que era un buen chico y que era completamente incapaz de soltar algún tipo de estupidez hacia la hija de la joven ama. Entonces, en lo que sucedió, sólo podía culparse a sí mismo ya su esposa por su bajo estatus social. Después de cuatro largos meses, la temporada de lluvias finalmente ha terminado. Gray miró a Debían, que se despertó temprano como siempre. Decano, los exámenes de ingreso comenzarán pronto, ¿quieres ir a la escuela y aprender a leer y escribir? Capítulo 7 Debían asintió levemente. Gray esperaba que su hijo se hiciera cargo de su profesión y se convirtiera en sastre. Pero Debían tenía sus propios planes para esto, por lo que rechazó su oferta. Pero incluso a pesar de la negativa, Gray y su esposa no estaban enojados con su hijo. Creían que es muy bueno si una persona tiene su propia opinión y objetivos que quiere lograr. Además, su familia no vivía en barrios marginales, por lo que estaban contentos de que debían se esforzara por conseguir más. Desafortunadamente, ingresar a la escuela de medicina es extremadamente difícil. Jura dijo con algo de disgusto. Aunque Debían era un niño inteligente, ya estaba en una edad en la que era demasiado tarde para comenzar a formarse en esa profesión. En ese caso, ¿qué camino de cultivo quieres tomar? Gray miró al niño con interés. Debían hizo una pausa por un momento y dijo, jurisprudencia. Jurisprudencia, exclamó Gray sorprendido. Dean, ¿sabes cuál es esta profesión? preguntó Jura. Sé que la abogacía está entre las tres profesiones civiles más prestigiosas. Además, la posición de los abogados es más significativa que la de los médicos. Recientemente, Gray trajo a casa un folleto con descripciones de casi todas las profesiones. Gracias a esta tabla, Debían pudo comprender mejor la estructura de la esfera social de este mundo. Solo quiero que entiendas en qué te vas a inscribir. La facultad de Derecho es aún más difícil de graduarse que la facultad de Medicina. Para convertirse en abogado, debe tener un pensamiento flexible y una lógica excelente. Aunque eres un chico inteligente, las diferencias entre la facultad de Derecho y la escuela del orfanato son muy grandes. Por lo tanto, debe comprender que no solo es muy difícil graduarse de la facultad de Derecho, sino que incluso ingresar a la facultad de Derecho ya sería una gran hazaña. Debían entendió la situación, pero siguió insistiendo por su cuenta. Pase lo que pase, quiero estudiar Derecho. Gray frunció el ceño ligeramente. Esta es la primera vez que Debían ha insistido en algo con tanto celo que no supo cómo rechazarlo. Después de que la casa de Arbil, de manera tan arrogante, rechazara el matrimonio, comenzaron a percibir a Debían aún más como su hijo. Si el niño lo quiere, que así sea. Incluso si en el futuro no podrá convertirse en juez, el lugar de un abogado común también parece muy prometedor. Como mínimo, estará familiarizado con las leyes y la seguirá, llevando una vida pacífica y tranquila. Debían fulminó con la mirada a Jura, no quiero cumplir con eso, los cambiaré. Gray suspiró pesadamente, está bien. Que así sea. Debían sonrió. Gracias. Si estás decidido a seguir este camino, entonces no te rindas. Si fallas, siempre puedes volver a dominar las habilidades de un sastre. Las fábricas textiles pagan bastante bien, al menos no tendrás que morirte de hambre. En lugar de lluvias constantes llegó el calor. Durante tres días, antes de los exámenes de ingreso, el festival Día de Oración. Todas las familias del área central venían a la iglesia. Rezaron al Dios fundador para que los ayudara a pasar la próxima temporada de lluvias de manera segura y evitar enfermedades y enfermedades graves. Fue una ceremonia solemne. Esta vez con Gray y su esposa, también vino Debían. Esta fue la primera vez que se encontró con la creencia de esta era, la Santa Iglesia. La iglesia era una catedral grande y llamativa construida en el sur de la zona residencial. En la plaza frente a la catedral se encontraba una enorme estatua de un ángel de cuatro alas, que abrió los brazos con buen humor, como si saludara a todos en su monasterio. Tres días después de la ceremonia de oración comenzaron los exámenes de ingreso. Debían y sus padres fueron directamente a la facultad de Derecho, tuvieron que caminar unos 10 kilómetros desde su casa. Cuando la familia llegó allí, vieron mucha gente frente a la entrada, en su mayoría plebeyos. Muchos de los niños tenían piel clara y ropa limpia, pero entre esta multitud no había uno con piel áspera que fuera propenso a las quemaduras solares. Con base en esto, se podría concluir que las familias de los barrios marginales ni siquiera se atrevieron a traer a sus hijos aquí. Lo más probable es que se deba a las tasas de matrícula excesivas para ellos. Los ciudadanos de los estratos más bajos de la sociedad no podían permitirse tales gastos. Oh. Escuché que planeas ingresar a la facultad de Derecho en base a los exámenes de ingreso, ¿esto es cierto? Sí. Pero si no aprueba, entonces creo que puede ingresar a la escuela de costura o geología. Yo tampoco estoy seguro de mi hijo. Este examen debe ser muy difícil. La gente de los alrededores hablaba tranquilamente. ¿Ya comenzó el examen de ingreso a la facultad de Derecho? Me parece que el examen de ingreso a la facultad de Derecho no debería ser diferente de lo que aprobé una vez en la facultad de Medicina. Se hacen un par de preguntas durante la prueba. Tuvimos una prueba de capacidades de memoria. Así que me parece que tu examen no será muy diferente. Gray sonrió a Debian. Bueno, lo que suceda a continuación depende de ti. En caso de mala suerte, aún podemos ir a la escuela de costura. Entonces, no te enojes prematuramente. Debian suspiró. Estaría muy feliz si fuera una simple prueba de memoria. En su época, los niños con un coeficiente intelectual de 120 a 140 eran llamados genios. Su hermana mayor tenía 141, bueno, él tiene todos los 168. Nunca olvidará el día en que fue aceptado en el Instituto de Harvard. Aquí el anlate dice 12 años, pero lo omití porque él mismo se confundió con la edad del protagonista. Luego tenía 8, luego 10, luego ya tenía 12. De alguna manera un poco extraño. El hermano y la hermana tenían un alto coeficiente intelectual debido a sus genes. Sus padres eran científicos famosos. Justo antes de que ocurrieran los desastres, deberían haber recibido el premio internacional por su contribución a la ciencia almacenamiento en frío. Con esos pensamientos en mente, fue el turno de debían de tomar el examen de ingreso. Los padres deberían quedarse aquí. Niño, ven a la sala de examen. Decano, buena suerte. Jura trató de animar a su hijo. En una habitación espaciosa, un hombre y una mujer estaban sentados a una mesa. Estos eran examinadores, vestían trajes negros estrictos con bordados dorados. Se veían simples pero de buen gusto. Cuando vieron de bien, sonrieron y lo llamaron. De bien dio un vacilante paso adelante. A pesar de que tenía tal experiencia de aprobar exámenes, todavía estaba nervioso. Haré una pregunta y debes pensar y responderla. Este será tu examen. Empecemos. Tienes una sartén en la que puedes freír dos pescados al mismo tiempo. Para freír un lado del pescado, debe pasar un minuto. Pregunta de atención, ¿cuánto tiempo llevará freír tres pescados? Tres minutos. De bien respondió sin siquiera pensar. La pregunta no era demasiado difícil, pero la mujer todavía estaba bastante sorprendida. Incluso los niños más inteligentes necesitaban algo de tiempo para pensar. Pero de bien respondió de inmediato. Los examinadores miraron respetuosamente al niño. Eres un niño muy inteligente. El hombre le sonrió, toma esta hoja y hazte un examen médico. Si no hay problemas de salud, definitivamente irás a la facultad de Derecho. ¿Habrá otro examen físico? De bien frunció el seño ligeramente y salió de la habitación. Fue irrealmente difícil. Respondí cuatro minutos y me dijeron que no aprobaba. ¿Cómo no pueden ser cuatro minutos? Después de todo, debes freír ambos lados. Alguna mierda. Ah, ¿por qué preguntaron específicamente sobre el pez? No me gusta comer pescado. Mi padre es cocinero y puede cocinar tres pescados en un minuto, yo les dije así. Pero no lo creyeron. De bien salió de su sala de examen y escuchó a los niños insatisfechos hablando de reprobar el examen. Miró a su alrededor en busca de sus padres. ¿Bueno cómo? Gray preguntó sonriendo. Escuchó las conversaciones de los que reprobaron, aunque no entendió cuál era la esencia del examen, pero incluso el tonto entendió que era muy difícil. De bien suspiró, aprobé. Hubo un examen médico. Ong Cresson rió, todavía quería que su hijo siguiera sus pasos. Pero aún así, Gray se alegró de que debían resultar a ser mucho más inteligente que el resto de los niños, por lo que estaba orgulloso de él. Se realiza un examen médico para determinar el nivel de exposición del cuerpo humano. Dado que el color de la piel de De bien es increíblemente pálido, me parece que no tendrá ninguna dificultad para aprobar esta parte del examen. Parece que Jura también aprobó ese examen en algún momento, por lo que de bien se calmó un poco. Después de la catástrofe nuclear global, el mundo se llenó de radiación. Debido a esto, las nubes grises oscuras en la temporada de lluvias conllevan un gran peligro, por lo que durante esta temporada, toda la vida en la ciudad se congeló. Pero de bien, a diferencia de otras personas, prácticamente no se vio afectado por la radiación debido a estar en una cámara criogénica. Pero él estaba más interesado en cómo las personas, con su desarrollo científico, determinaban el nivel de radiación. ¿Qué dispositivos usan? Ni siquiera entraron en la era industrial. Es extraño cómo. Jura llevó a De bien a una habitación con un letrero que decía examen médico. No había cola en absoluto cerca de esta sala, ya que bastantes personas pasaron la primera etapa. Una anciana estaba sentada en la habitación, revisaba la hoja que de bien sostenía en su mano. Todo está bien. Empecemos. De bien se sentó cerca de la mesa, pero aún no podía ver ningún equipo médico. Sobre la mesa sólo había frascos de vidrio. La mujer tomó uno de estos frascos y lo acercó con el extremo puntiagudo al dedo meñique de De bien. Ella le sonrió, no te preocupes, no te dolerá en absoluto. De bien estaba un poco sorprendido, no esperaba que este matrase usara para verificar el nivel de radiación. Pronto, la sangre roja del niño comenzó a filtrarse en el frasco. De bien notó que dentro del frasco había una especie de cabello rojo y delgado. Después del primer análisis, la mujer realizó otro para asegurarse de que era correcto. El resultado del análisis la sumió en un profundo shock. Este. Esta es la primera vez que veo tales resultados. Es simplemente increíble. Un cuerpo sano como el tuyo sólo se encuentra en una zona comercial. Hura también entendió el radiómetro. Cuando vio los resultados, en su rostro aparecieron rastros de incredulidad, pero pronto se transformó en alegría. Se volvió hacia su esposo y comenzó a explicarle todo. Los niveles de radiación de nuestro hijo son muy bajos. Sólo puede compararse con familias aristocráticas, e incluso entonces nuestro hijo puede darles una gran ventaja. En la noche del mismo día en que de bien se registró como estudiante de derecho. En el castillo del distrito comercial. Hmm. Hemos recibido los resultados de la prueba. Sólo hay 27 candidatos. Capítulo 8. El hombre de la mesa todavía estaba de rodillas, con el puño apretado contra el pecho. Después de un tiempo, desapareció, dejando sólo un sobre sobre la mesa. El hombre de la mesa extendió la mano y recogió el regalo de la izquierda. Al abrirlo, las cejas del hombre se dispararon. En la hoja en la esquina superior se representó un sello especial. Al verla, se levantó rápidamente, se puso el abrigo y salió de la habitación. En el pasillo, la criada vio al dueño corriendo hacia algún lugar. Señor, ¿a dónde vas tan tarde? El hombre, al escuchar al ama de llaves, se detuvo abruptamente. Prepare el carruaje rápidamente. Hace 300 años, grandes desastres naturales azotaron la tierra. Nuestros antepasados resistieron ferozmente la voluntad de la naturaleza, como resultado de lo cual se erigió el gran muro de Silvius para aislarnos de los desastres y salvar a la población restante de este planeta. La gran muralla nos salvó y protegió de terribles desastres. Es sólo gracias a ella que la raza humana todavía tiene una oportunidad de salvación. Un hombre barbudo habló a la clase. A pesar de que su barba seguía siendo la misma blanca como la nieve, ya tenía 60 años. En la era actual, esa edad se considera una longevidad increíble. Debian escuchó atentamente la conferencia. Han pasado tres días desde que ingresó a la Facultad de Derecho. Hoy fue el primer día oficial de clases. Ahora había una conferencia introductoria sobre la historia del mundo. Aunque estas simples verdades eran conocidas por todos los residentes de la ciudad, decidió dedicarles una lección completa. Todos los niños conocían la historia de la aparición de la gran muralla de Silvia desde la infancia. Sólo los huérfanos, que fueron abandonados inmediatamente después del nacimiento, no se dieron cuenta de esta increíble tragedia. Casi todos los estudiantes estaban aburridos en esta lección. Pero debido a que era su primera lección en esa escuela, tenían miedo de faltarle el respeto al maestro. Sólo Debian absorbió con avidez la información entrante. El maestro le dijo justo lo que más necesitaba en ese momento. Como el anciano no entró en detalles, Debian decidió hacer la pregunta, maestro, ¿cuáles fueron esos desastres? Todos los presentes en esta clase se sorprendieron ante tal pregunta. Nadie esperaba tal coraje de un niño frágil. Se aventuró a hacer una pregunta, y una pregunta tan sencilla, de la que ya todos sabían la respuesta. El anciano miró a Debian y vio su mirada seria. Aunque estaba sorprendido, una gran experiencia de vida lo ayudó a no mostrar su confusión. Sólo pensó para sí mismo, ¿sus padres no le dijeron nada? Ha habido muchos desastres naturales. Erupción volcánica, inundación, terremoto y muchos otros, respondió el maestro después de un rato. Debian ni siquiera pensó en dejar de preguntar, ¿sólo estos? El anciano vaciló un poco, pero aún así continuó, fue horrible, ¿tus padres no te lo dijeron? Sólo una erupción volcánica es suficiente para destruir a todas las personas a una distancia de varios kilómetros. Las nubes oscuras durante la temporada de lluvia son causadas por erupciones volcánicas. Debian frunció el ceño ligeramente. Aunque permaneció en silencio, su corazón se hundió involuntariamente. Después de todo, conocía las verdaderas causas de todos los desastres que ocurrieron hace 300 años. Estos no fueron sólo desastres naturales. Todos ellos fueron causados por explosiones nucleares. Obviamente, alguien de la cúpula del tablero bloqueó esta información y por eso los niños no sabían las verdaderas razones de lo sucedido. Maestro, mamá me dijo que fuera de la gran muralla es muy peligroso, y si vas más allá, sin duda morirás. ¿Esto es cierto? El niño gordito, al ver que debian estaba haciendo preguntas, también se armó de valor. El anciano miró a toda la clase y continuó en un tono más serio. Sí, tu madre decía la verdad. Hay muchos peligros detrás del muro, los más terribles son la peste y, por supuesto, los secuaces del diablo. Ninguno de los que abandonaron el territorio de la ciudad regresó. Es sólo gracias a la gran muralla que todavía estamos vivos. Debes tratar la gran muralla con respeto y asombro. El diablo y la peste, con sólo escuchar esas dos palabras, todos los niños se pusieron pálidos y asustados. Aunque todavía eran demasiado jóvenes, sabían el significado de estas palabras. Algo de escepticismo comenzó a formarse en el corazón de debian. Por supuesto, nunca creerá en la existencia del llamado diablo. La explosión nuclear cambió el mundo. Lo más probable es que algunos tipos de organismos vivos hayan mutado debido a la exposición a la radiación. Sólo los niños pueden asustarse con tales cuentos de hadas. Aunque en la actualidad también asustan a los adultos. Pero aún así, tales historias despertaron aún más el interés de debian. ¿Qué es el mundo detrás del muro? ¿Cómo cambió después de la explosión de una bomba nuclear? ¿Ha regresado a sus jardines originales del Edén? Eso es todo, la lección ha terminado. El anciano miró el reloj de arena y anunció el final de la lección. Al mismo tiempo, las puertas se abrieron y dos jóvenes vestidos de negro entraron al salón de clases. El anciano ya quería empezar a preguntarles con qué derecho irrumpieron en el salón de clases, pero al notar la medalla en sus trajes, inmediatamente se calmó y una sonrisa floreció en su rostro. ¿Estás aquí para llevarte a los niños? Debian estaba preocupado. ¿Quiénes son estos dos y qué van a hacer? Al menos, a juzgar por su ropa, no inspiraban confianza. Uno de los que entró miró alrededor de la clase y dijo con indiferencia, ahora daré nombres. Aquellos cuyo nombre voy a pronunciar, salgan y parense a mi lado, ¿entiendes todo? Todos los niños se tensaron instantáneamente. El anciano, al ver la confusión de sus alumnos, se apresuró a calmarlos. No te preocupes. Estos son los guardias. Aquellos que nombren tendrán la oportunidad de ingresar al servicio civil. Este es un gran honor. ¿Servicio civil? Jura mencionó esto una vez. A partir de sus palabras, Debian comprendió que se trataba del mismo tipo de trabajo para el Estado que en su época. Si llega a ese trabajo, puede olvidarse de cualquier dificultad con la comida y la ropa. En esta época, ingresar al servicio civil es el mayor sueño de muchos jóvenes. Ahora Debian notó las medallas en sus trajes. Desde que Debian se mudó de los barrios marginales, no ha visto a nadie con las mismas medallas. Incluso su ropa era diferente a la de los guardias regulares. Lag. El joven oficial habló en voz alta. El chico flaco, sentado quieto, se presentó en voz baja, yo. Levantarse. Ladró el oficial. El niño demacrado saltó de inmediato. Marta. Sí. Esta vez, la chica se levantó de inmediato. Carly. Debian. Debian suspiró profundamente, pero se levantó de todos modos. Finalmente, se nombraron ocho nombres. Capítulo 9. Entonces. Los que he nombrado, síganme. El joven oficial miró a Debian y salió del aula con su compañero. El anciano, al ver que los discípulos elegidos estaban de pie y sin moverse, exclamó, ¿qué estás esperando? Esta es tu oportunidad de suerte. ¿Tienes idea de cuántas personas están dispuestas a matar por esta oportunidad? Al escuchar las palabras del maestro, el chico alto fue el primero en entrar en razón. Se levantó de un salto y caminó con confianza hacia la puerta. Debian seguía donde estaba, mirando con interés a los otros niños seleccionados. Pero no importa cuánto lo intentó, todavía no pudo encontrar nada en común entre ellos. El color de la piel y el cabello, la altura o cualquier signo externo diferían en todos los niños. Después de un tiempo, llegó a la conclusión de que claramente no fueron elegidos por sus parámetros físicos. Luego, una imagen apareció en su mente del examen físico que había tomado mientras solicitaba ingreso a la facultad de derecho. Quizás este fue el criterio de selección. Mientras reflexionaba sobre los criterios de selección, salieron a una gran zona del patio de la facultad de derecho. Había varios carruajes negros justo enfrente de las puertas. Cada vagón estaba reforzado con inserciones de hierro, lo que los hacía parecer más macizos. Los caballos enganchados a los carruajes eran simplemente magníficos. Su altura era de unos tres metros de altura y estaban vestidos con una armadura de hierro. Eran más como una especie de animales de pelea, pero no como caballos. Al ver estos animales, todos los niños se detuvieron y comenzaron a examinarlos con interés. «Todos suban al carruaje», gritó el oficial. Los niños dudaron por un momento. El chico alto que fue el primero en salir de la clase preguntó con sospecha, «¿Puedo preguntar a dónde vamos a ir?». El oficial lo miró con frialdad y gritó, «Dije que te subieras al carruaje». Al escuchar su grito, el niño palideció de miedo. Incluso su cabello parecía erizarse. No hará más preguntas. Evitando con cuidado los caballos gigantes, subió al carruaje. Los demás, al ver que el tipo subió al carruaje, lo siguieron. Los carruajes eran lo suficientemente grandes para acomodar a todos los niños y sus asistentes. De Bien se sentó cerca de la ventana y comenzó a mirar a todos los presentes con interés. El mundo resultó ser más peligroso de lo que esperaba. Aunque en esta época había leyes, aún así, había personas que podían ignorarlas con seguridad. Particularmente los derechos humanos. En tal sociedad feudal, había dos tipos de personas, siervos y aristócratas. Por lo tanto, palabras como igualdad y libertad no interesaron a nadie. En este momento estaba en cuyas manos estaba el poder. Entonces, creer que la ley está por encima de todo es lo mismo que delirar en un sueño. Puedes hacerlo, pero no te servirá de nada. El carruaje salió de los terrenos de la facultad de Derecho increíblemente rápido. Sólo los edificios fuera de la ventana de la tripulación parpadearon rápidamente. Después de un tiempo, De Bien vio un muro alto. Sólo había una palabra grabada en él. En el poco tiempo que vivió con sus padres, De Bien aprendió su significado. ¿Nos llevan a una zona comercial? Otros pasajeros también lo notaron. Al mismo tiempo, recordaron las palabras del viejo maestro y nació en sus corazones la esperanza de una vida mejor. Todos los niños del carruaje soñaban con unirse a una familia aristocrática y mudarse a una zona comercial. Quizás solo De Bien no se sorprendió por este giro de los acontecimientos. Después de todo, para recoger tranquilamente a los estudiantes de la facultad de Derecho, debe tener una influencia y un poder increíbles, ¿y quién podría tenerlo sino un representante del distrito comercial? Lo más importante, ¿cuál es su propósito? ¿Quieren ayudarnos o, por el contrario, perjudicarnos? Pronto, el carruaje pasó por delante de la casa de la familia Abril. Cuando De Bien lo vio, no pudo evitar recordar las palabras altivas de esa niña. Sólo pensando en ella, sonrió. De Bien ciertamente sabía que tarde o temprano regresaría al distrito comercial, pero ni siquiera podía imaginar qué sucedería tan pronto. El carruaje cabalgó durante bastante tiempo hasta que se detuvo en las puertas de algún castillo. El oficial abrió la puerta del carruaje. Salir. Esta vez, los niños no se atrevieron a demorarse y rápidamente abandonaron el carruaje. De Bien fue el último en irse. Pero antes de que pudiera dar un paso fuera del carruaje, fue detenido. No salgas aquí. El oficial miró al cochero y le ordenó que continuara. Dejada sola en el carruaje, De Bien se sintió perdida. Incluso su rostro anteriormente amable cambió ligeramente y el latido de su corazón se aceleró. Levantó la cortina y miró con añoranza las figuras de sus antiguos compañeros que se alejaban rápidamente. Cerrando la cortina, miró a un joven con un traje negro sentado enfrente. Varios pensamientos pasaron por su cabeza. Correr. Resistir. De Bien entendió claramente que ahora estaba completamente a merced de este militar. Pronto el carruaje se detuvo frente a una gran finca. Estaba rodeado por una gran valla blanca. La hierba ornamental verde crecía por todas partes en el patio. Por el momento, la cuidaban varios jardineros. Al mismo tiempo, la puerta del carruaje se abrió y otro joven oficial miró a De Bien. A diferencia de sus escoltas anteriores, estaba sonriendo. Joven, está sorprendentemente bastante tranquilo. Al ver su sonrisa, De Bien se tensó, pero aún así logró recomponerse. ¿Es todo esto por la prueba de radiación? El oficial sonrió aún más y respondió, y usted es bastante inteligente. Sí, esto se debe a la radiación. Los siete que cabalgaron contigo antes no están calificados para esta misión. Incluso si trabajan duro, como máximo, sólo pueden convertirse en carroñeros. Notas. Tienes todas las posibilidades de convertirte en un destacado cazador. ¿Carroñeros y cazadores? Al escuchar esas dos palabras, De Bien se levantó avergonzado. ¿Quiénes son los carroñeros? No tenemos mucho tiempo contigo. Así que apresurémonos primero. El joven tiró de él de la mano hacia la finca. Los carroñeros cuidan la gran muralla. Básicamente, están buscando diversos materiales y recursos fuera de la ciudad. ¿Detrás de la pared gigante? De Bien estaba completamente desconcertado, porque no eran cosas pequeñas en absoluto. El viejo maestro claramente sabía quiénes eran estos tipos y también estaba claramente al tanto de los carroñeros y cazadores. Pero aún así, el maestro les contó a sus alumnos sobre la plaga y los secuaces del diablo, detrás del muro. También dijo que nadie había regresado aún de detrás del muro. Si el cuerpo desde el principio tenía un alto nivel de radiación, cuando golpee la pared, alcanzará rápidamente la saturación y, como resultado, morirá. Sólo las personas con bajos niveles de radiación en sus cuerpos pueden sobrevivir allí. ¿Las personas que hacen los exámenes médicos trabajan en secreto para esta organización? Capítulo 10. ¿Qué hacen los cazadores? De Bien no pudo evitar preguntar. ¿Es realmente tan peligroso detrás del muro como todos nos dicen, qué está pasando exactamente afuera? Muchos pensamientos se arremolinaban en su cabeza. Debido a tales experiencias, su rostro se puso pálido, para beneficio de él y también su piel increíblemente pálida, por lo que su miedo pasó desapercibido. Y tú eres inteligente. El delgado oficial sonrió y continuó. Más allá de la gran muralla. El segundo oficial frunció el seño, Fernando, todavía no hemos confirmado su identidad. No se apresure a contar tales cosas, no se sabe a quién. Sorprendido, Fernando se encogió de hombros, ¿por qué estás tan preocupado? Su nivel de radiación es 0.8, que es incluso menor que 1. Basado en este valor, él es el poseedor de un cuerpo sagrado. No saques conclusiones precipitadas, hagamos una encuesta primero. Fernando pensó por un momento. No se puede hacer nada, habrá que esperar un poco. Después del examen, alguien definitivamente te explicará todo. Así que no te preocupes. Debían, escuchando la conversación de los militares, estaba un poco confundida. ¿Santo cuerpo? Espera un poco. La inspección tomará un par de minutos y lo sabrás todo. Fernando sonrió enigmáticamente. Debían entró en la mansión con dos oficiales. Los jardineros, al verlos, asintieron afablemente. El camino estaba pavimentado con ladrillos blancos y la entrada al castillo estaba bloqueada por una enorme puerta de 10 metros. Fernando llevó a Debían a una de las torres, dentro de la mansión. En lo más alto de la torre, había una pequeña habitación oscura. Mientras se dirigían a su destino, se encontraron con muchos sirvientes que respetuosamente se hicieron a un lado, sin atreverse a bloquear su camino. Debían entró en la habitación oscura. No había ventanas adentro, solo una pequeña abertura para ventilación, conectando esta mazmorra con el mundo exterior. La temperatura en la habitación era baja, casi la misma que al comienzo de la temporada de lluvias. En el centro de la habitación había una mesa de metal cubierta con un mantel oscuro. Fernando se acercó a la mesa y sacó una bola de cristal. Después de un cuidadoso examen de la bola, Debían se convenció de que no era cristal, sino hielo. Vamos muchacho. Fernando sacó un cuchillo de su bolsillo interior y miró a Debían. ¿Empezamos? Debían una vez más miró la pelota y en ese momento notó dentro de ella unos insectos blancos. Si no miras de cerca, es posible que ni siquiera los notes. Estos son gusanos sagrados. Solo pueden vivir en ambientes fríos. Si realmente tienes el cuerpo de un santo, entonces no beberán tu sangre. Al mismo tiempo, cuando Fernando terminó de hablar, agarró la pequeña mano de Debían y la colocó encima de la bola de hielo. En la parte superior del cuenco, había un agujero visible, parecido a un pequeño recipiente. Tan pronto como su palma hizo contacto con el orbe, Debían sintió un pequeño pinchazo. Una gota de sangre goteó de su dedo justo en ese agujero. Al mismo tiempo, los gusanos blancos, generalmente dormidos, despertaron. Habiendo olfateado un poco, comenzaron a moverse hacia la sangre que fluía. Al ver esta imagen, Fernando se tensó y el segundo oficial frunció el ceño. Debían recordó de inmediato lo que Fernando había dicho sobre la sangre del santo, y su corazón se hundió de emoción. Frente a ellos, los gusanos sagrados se arrastraron rápidamente hasta las gotas de sangre y comenzaron a consumirlas con avidez, como si sus cuerpos hubieran sido creados a partir de esponjas. Después de ser absorbidos, sus cuerpos se pusieron rojos, pero después de sólo unos momentos, volvieron a su color blanco natural. Imposible. ¿Quizás no han comido en mucho tiempo? ¿Quizás sólo tienen mucha hambre? Fernando se hizo una incisión en el dedo y empezó a gotear sangre directamente en el agujero de la pelota. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, los gusanos ni siquiera miraron en dirección a su sangre. El rostro de Fernando se contrajó de ira. Sin una palabra, agarró el brazo de Debían y le cortó la palma de la mano. La sangre comenzó a fluir directamente hacia la parte superior de la bola y en ese mismo momento todos los gusanos se pusieron en marcha y comenzaron a subir para absorberla. De hecho, Fernando parecía un poco desanimado. Debían frunció el ceño ligeramente. Ahora ya adivinó la razón de tal resultado. Su cuerpo estaba expuesto a mucha menos radiación que las personas normales. Estos oficiales pensaron que poseía algún tipo de cuerpo sagrado sólo por la ligera radiación. Pero las cosas no salieron tan color de rosa como esperaban. Después de todo, Debían despertó en este mundo hace apenas unos meses. Por lo tanto, no estuvo expuesto a una exposición tan prolongada a la radiación como todos los demás niños que habían estado expuestos a la radiación durante varias generaciones. El segundo oficial miró a Debían con indiferencia. Aparentemente, su familia anterior fue bastante influyente. Cuando Debían lo escuchó, se sintió un poco incómodo porque entendió que antes de esta verificación revisaron completamente sus antecedentes y descubrieron que era adoptado. Por lo tanto, no fue difícil adivinar lo que estaban pensando. Lo echaron de una familia poderosa que vive en una zona comercial. Sólo allí, las personas pueden tener una exposición a la radiación tan baja porque beben y comen sólo alimentos cuidadosamente limpios. No pensé que pudiera ser el descendiente de una familia aristocrática. Fernando murmuró. Debían se quedó en silencio y no dijo nada, pero en el fondo, respiró aliviado. Si se convirtiera en cazador, tendría que viajar a esas áreas peligrosas más allá del muro. Aunque Debían no sabía qué peligrosas echaban fuera de los muros, no quería correr riesgos innecesarios. Un pequeño chico. Todo lo que escuche o vea aquí es información confidencial. No puedes contarle nada de esto a nadie, ni siquiera a tus padres, especialmente sobre cazadores y carroñeros. Todo lo que viste o escuchaste hoy, olvídalo. ¿Tú me entendiste? Debe ser una especie de organización secreta del gobierno. Pensó Debían. Ciertamente. Mantendré la boca cerrada. El segundo oficial le lanzó una mirada fría y desdeñosa a Fernando. Afortunadamente, no le dijiste todo, de lo contrario tendrías que lidiar con este niño. Según tengo entendido, tratar significa eliminar, matar. Al escuchar las palabras del segundo oficial, Debían previamente calmado sintió que le temblaban las rodillas. Su vida casi se vio truncada debido a un malentendido. Ahora comprendió con certeza que ninguna ley de esta era podría garantizar su seguridad al 100%. Incluso si una persona siempre guarda la ley, aún puede ocurrir algún evento por el cual será asesinado. Como si esta gente tuviera permiso para matar. Esta situación le hizo sentir un miedo escalofriante, pero al mismo tiempo sintió una oleada de ira incontrolable. Dado que las leyes de esta era no pueden ayudarme, entonces yo mismo crearé mis propias leyes. ¿El privilegio de las familias aristocráticas? ¿Cazadores? Algún día seré más alto que todos ellos. Las pequeñas manos de Debían se apretaron en puños. Ambos oficiales ya no le prestaron atención. Después de descubrir que no tenía un cuerpo santo, inmediatamente perdieron interés en él. De repente, una pizca de crueldad apareció en los ojos de Debían. En ese momento, decidió obtener al menos alguna garantía de su seguridad lo antes posible. De lo contrario, podría morir en cualquier momento. Si Debían muere sólo unos meses después de despertar, entonces, ¿cómo podrá mirar, en el otro mundo, el rostro de sus padres, quienes, a costa de sus vidas, le dieron la oportunidad de una segunda vida? No puede inventar un arma mortal, pero debería poder hacer pólvora. ¡Ey! Puedes regresar al carruaje y te llevarán de regreso. Gritó Fernando. Su voz ya no era tan amigable como antes. Por cierto, si descubrimos que le contaste a alguien lo que sucedió hoy, entonces sólo te culparás por las consecuencias.